La alegría del fin de año En la fiesta de año nuevo y navidad La alegría del fin de año viene ya En la fiesta de año nuevo y navidad Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En la noche de año nuevo y navidad Una linda viejecita que me espera En la noche de año nuevo y navidad Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas del iglesia están sonando Anunciando una nueva navidad La alegría de fin de año La alegría de fin de año viene ya En la fiesta de año nuevo y navidad Faltan cinco para las doce Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan Me perdonan Que me vaya de la fiesta Pero hay algo Que jamás podré olvidar Una linda viejecita Que me espera En la noche de año nuevo y navidad Una linda viejecita Que me espera En la noche de año nuevo y navidad Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Despiendo el año viejo Bailemos sin descansar Con los cambas cororos Esta orquesta singular Esta vista de alegría Para la cena olvidar Esperando el año nuevo Lleno de felicidad Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te decido Año viejo Me está a brindar Sin resuelos Yo te recibo Año nuevo Bien borrachito Y con sueño Recibamos el año nuevo Lleno de felicidad Si no hay fibra Dele al vino Hasta que no aguante más Y si le queda un repito No se me vaya a quedar Saque a bailar Las mujeres Y todo el mundo A bailar Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Yo te despido Año viejo Me está a brindar Sin resuelos Yo te recibo Año nuevo Bien borrachito Y con sueño Chao, chao, chao Año viejo Hola, ¿qué tal? Año nuevo Chao, chao, chao Ya se aproximan los meses de la parranda Ya se aproximan diciembre y enero Yo tengo una morena Como el doctor lo manda Y emborracharme Con ella yo quisiera Que siga la parranda Que traigan aguardiente Que viva la fiesta Que baile la gente Que siga la parranda Que traigan aguardiente Que viva la fiesta Que baile la gente Viva de siempre Que es el mes de la parranda Que viva la mitad Y también mi mamá Señor cantinero Sirva miel que otra tata Siga sirviendo Que se me abrió la gana Que siga la parranda Que traigan aguardiente Que viva la fiesta Que baile la gente Que siga la parranda Que siga la parranda Que traigan aguardiente Que viva la fiesta Que baile la gente Y como dijo letra Que traigan aguardiente El veinticuatro Nos llega el niño Dios El seis de enero Vienen los reyes magos Juntos gozamos Haciendo la noche buena Otros gozamos Bebiendo y parrandeando Que siga la parranda Que traigan aguardiente Que viva la fiesta Que baile la gente Que siga la parranda Que traigan aguardiente Que viva la fiesta Que baile la gente Se va, se va Mi amor Que traigan aguardiente Que traigan aguardiente Que arrasse Que traigan aguardiente Se va, se va, se va Se va, se va Que traigan aguardiente Gracias por ver el video.